España, que bella, una vueltita por favor, una bella, bella, Bolivia, South Africa, Natasha, Bolivia, me han preguntado por ti, Bolivia, me han preguntado por ti, saludos, ahí es, Paraguay, ¿cómo te sientes? Saludo, me encanta verte, por fin llegaste, gracias, Honduras, qué fabulosa, mira, qué fabulosa, gracias, ahí, por ahí viene Colombia, qué bella, sí lo es, Colombia, Colombia, saludos, Laura, ¿cómo te sientes? Tú, ¿cómo te sientes? Colombia, Brasil, Brasil, Perú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Qué bella Argentina, Alina, bella, ¿cómo te sientes? Hola Argentina, Chile, Daniela, ¿cómo te sientes? Feliz, Netherlands, Iceland. Compartan, compartan este en vivo, compartan el en vivo, para que más personas se puedan unir a la familia de Worldwide. Compartan, compartan, en lo que llegan el resto de las candidatas, envíen, 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 compartan. Hola, Carabay, ¿cómo te sientes? Viviana, Viviana, bella, Australia, Nepal, Bahamas, 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 Bahamas ¡Gracias!